Desde el paraíso del Valle del Mantaro Sabes que te quiero amor, pero matrimonio no No me quiero aún casar, solo quiero enamorar Soy muchacho, no lo ves, tengo mucho por hacer Mi casita construí, para poderme casar Sabes que te quiero amor, pero matrimonio no Solo quiero enamorar mi amor, solo quiero ilusionar Solo quiero enamorar mi amor, solo quiero ilusionar ¡Epa ya! Sabes que te quiero amor, pero matrimonio no No me quiero a un casar, solo quiero enamorar Soy muchacho, ¿no lo ves? Tengo mucho por hacer Mi casita construí para podernos casar Solo quiero enamorar, mi amor, solo quiero ilusionar 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 ¡Ese Alberto Yaulimango! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!